Y un juez de Madrid ha autorizado por primera vez la exhumación de dos víctimas del franquismo enterradas en el Valle de los Caídos. Se trata de un monumento ideado por el dictador para inmortalizar su victoria en la guerra civil. Allí se encuentran los restos de al menos 30.000 personas. Tenemos los detalles en esta historia. Es una obra faraónica inaugurada por Franco en el 30 aniversario de su victoria en la guerra civil. Un auténtico monumento a la dictadura que preside esta cruz de mármol de 150 metros de altura, la más grande del mundo cristiano, sobre una abadía benedictina donde se sigue oficiando misa diaria. En el interior está prohibido tomar imágenes, probablemente para que nadie vea estas flores frescas sobre la tumba de Franco, justo detrás del altar principal. Bajo los frescos de estas cúpulas que el mismo dictador ordenó construir y engalanar con esculturas colosales de ángeles armados. Aquí están los restos de al menos 30.000 personas, en teoría caídos por Dios y por España, es decir, por Franco. Pero buena parte son republicanos, una humillación que ahora un juez de Madrid intenta reparar. El desastre que supone mantener juntos en el monumento a la dictadura y al dictador y al jefe del fascismo español, justo con las víctimas de la dictadura y del fascismo español, que es todavía una aberración mayor, tener juntos a las víctimas y a los victimarios. Los noticieros franquistas documentaron la colosal campaña de propaganda con la que se inauguró el Valle de los Caídos, con el traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, un partido que dio apoyo al movimiento de Franco. Una operación diseñada para inmortalizar la victoria de los golpistas sobre la república. Interesa que inculquéis a vuestros hijos, afirma el generalísimo a los hombres reunidos en el Valle de los Caídos, y que proyectéis sobre las generaciones que os sucedan la razón permanente de nuestro movimiento para que cumpláis el mandato sagrado de nuestros muertos. Era el gran legado del dictador, una herencia construida piedra a piedra con el trabajo forzado y la muerte de presos políticos, aunque nada lo recuerde en el monumento, otra reivindicación de las víctimas. Lo primero, y además poco costoso, sería el reconocimiento, a través de carteles y similares, que esa obra inmensa se hizo con el esfuerzo de miles y miles de presos políticos. El Valle de los Caídos recibe cada año a más de 150.000 visitantes, y es lugar de peregrinación para los nostálgicos de la dictadura. En este país siguen pendientes tres recomendaciones de la ONU, verdad, justicia y reparación de las víctimas. ¿Qué hacer con el Valle de los Caídos? Todavía es un debate pendiente en este país, 40 años después de la muerte de Franco. Las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica exigen que al menos se resignifique el monumento para rendir tributo también a las víctimas republicanas, pero esto choca con la oposición de los sectores más conservadores de este país. Vicente Montagud, Telesur, Madrid.